Música Supe que estaba embarazada a través de un ecograma Yo estaba viendo la pantalla y vi los dos saquitos La doctora me dice, te tengo una sorpresa Y yo le dije, tengo morochos Y me dijo, sí, ¿viste? O sea, fue mi primera impresión fue emoción Fue risa de los nervios Lloré, definitivamente es una experiencia muy hermosa Me costó asimilarlo muchísimo Eran los primeros pañales que yo cambiaba en mi vida Porque no tenía sobrinitos A los 10 días del nacimiento de ello nació mi primer sobrino O sea, llegaron todos los niños juntos Era el primer tetero que daba, estaba súper nerviosa Afortunadamente conté y todavía cuento con la ayuda de mi mamá De mi hermana, de mi esposo O sea, afortunadamente he contado con la ayuda de toda mi familia Y eso me ha suavizado un poquito las cosas Y bueno, no deja de ser difícil Nacieron el 3 de agosto Fecha de mi cumpleaños Los tres cumplimos año el mismo día Este... Tienen dos años y medio He intentado varias veces describir Lo que se siente ser mamá Y no tiene descripción Es un sentimiento Que lo sabe simplemente El que observa a un hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!